Tenemos este recipiente que acabo de tirar por accidente, ya que está en la escaldera, está de paso. Vamos a echarle otra vez agüita, porque aquí tenía estas, más bien aquí tengo estas traliscantias. Se atoró acá con otro recipiente. Estas traliscantias que las tenemos en agüita, porque más adelante les vamos a poner una otra macetita. Y espero no tardar mucho porque sí ya tiene mucha humedad de esta raíz. Esta traliscantia es familiar de esta, bueno es la misma, de hecho porque esta casi no le da al sol, está casi la... le cubre mucho la sol, el sol está, este listón. Pero, y está en tierra, o sea, está en una maceta con tierra. Y esta, está solamente así con agua. La ponemos aquí junto con las otras plantitas. Vamos a ponerla acá porque a veces paso y subo y no quiero darle otra patada, porque igual así me pasé de lanza y le di una patada y vino hacia acá, ahora hacia abajo. Y, bueno, esta, esta plantita fue proveedora de esta. Chequen la belleza de esta macetita. Esto ya la he presumido varias ocasiones, de hecho hice un video donde trasplanteé de esta misma planta. Pasé otras acá para que se viera más abundante. Yo creo que así es más que suficiente, me gusta como se ve. Y está agarrando un buen color. Aquí le toca un solecito que viene acá del oriente de la ciudad. Y le da un buen de solecito y se pone así de bella con este tono morado. Y en la que no le da sol, pues así se mantiene. Y no se diga a las otras que tengo más acá abajo. De plan no les da casi nada y están más verdes. Estas como que tiran poquito a moradito. Y más o menos se pone este tono. Ya no se diga a estas que tienen buen tono. Creo que más morado que estas. Pero me gustan estos tonos. De hecho, estas sí me gustan mucho. Vamos a quitarle un poquito de hoja seca. No se le cae sola. Esta, de hecho, le quitamos estas hojas, pero no las tiramos, las usamos como composta. Ponemos el rato en la tierra que estamos preparando para hacer más tierra de maceta. Y pues bueno, vean mis videos y suscríbanse, porque tenemos muchos tips para este tipo de plantas. Estas son excelentes, aquí como se muestra, para plantas colgantes. Son excelentes y son muy guerreras. Estas, si las llegas a poner en piso, o sea, sin maceta, así en piso, se multiplican y pueden llegar a ser invasivas, por lo que son excelentes para este tipo de adornos. Un riego de cada tres días, cada cuatro. Ahorita, porque está medio templado, pero ya cuando hace en primavera, no hay mucho sol y no hay nada de humedad, así se recomienda entre una, dos, tres. Cada tres o cada dos días, para que se mantengan así de bonitas. Son plantas guerreras que pueden mantener mucha agua, si se cae una, puedes mantener agua así, tiempo determinado y se mantiene. Aquí se ve que le está cayendo muy bien el agua. Y próximamente lo vamos a cambiar en otra maceta como esta, pero claro, las vamos a poner en un muro y en sol, porque aquí ya tenemos muchas plantas y ya casi no caben. Algunas las vamos a regalar por cortesía para nuestro canal, y otras para venta. Si estás aquí en Tilaquepaque, si quieres una plantita de estas con gusto, te paso una. Ya nos traes que te habías suscrito a nuestro canal y con gusto te la damos. Bueno, pues que tengan un excelente día.